Me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, más que vencedor Vivo solo para Cristo en la paz, solo en Jesús, en la paz Me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu y amor, por siempre cantaré Me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, más que vencedor Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte Yo quiero verte, mirar tu voz, mi majestad, mirando a través de tu gloria Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte Abre mis ojos, Señor, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo